La estabilidad en el control de la COVID-19 en el territorio permite la apertura de todos los servicios y entidades, según sus jornadas habituales, informó el gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo. Estamos autorizando a que todos los centros que cuenten con el certifico de la dirección de higiene que le avada las condiciones para funcionar, lo puedan hacer. Y estamos hablando de todos los centros de la provincia, estatales y no estatales, de trámite, de alimentación, de recreación, de cultura, de deporte, centros laborales. Los hostales y hoteles en funcionamiento abren sus puertas a viajeros de otras partes del país, pero exigen la presentación del carnet de vacunación con un esquema completo. El transporte funcionará normalmente en el caso del estatal, de acuerdo a la disponibilidad de combustible que tengamos. Por lo tanto, hay que habilitar los puntos recogidas, el transporte no estatal y todas las variantes que conocemos que puedan ayudar a la población a trasladarse. Se elimina la necesidad de portar permiso para transitar. Se mantiene con carácter obligatorio el uso del nasobuco en espacios públicos y la pesquisa institucional a trabajadores y visitantes. También la desinfección de superficies. El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Libán Izquierdo Alonso, expresó que los inspectores sanitarios deben cumplir su rol en la detección de infracciones y la aplicación de medidas correctivas. Con estas disposiciones, Matanzas restablece el desarrollo económico y social detenido por casi dos años debido a la contingencia de la pandemia. No obstante, el nuevo contexto exige una mayor responsabilidad individual para evitar rebrotes. Desde Matanzas, Sheila Ibáñez Llanes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.